Un saludo para Arnold y la familia Reyes Allá en Ignacio Allende Otra como tú no encontré nada aparte Hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Te perdono cuando te marchaste Yo tan solo quiero aflajarte Y preguntarte en dónde estás Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más Estamos cambiando el mundo Y tú te perdono cuando te marchaste Hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Perdón cuando te perdono cuando te marchaste Perdón cuando te marchaste Yo tan solo quiero aflajarte Y preguntarte en dónde estás Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más Y ya sabes quién la toca El Oasis De Lea Cruz ¿Qué pasó que hoy te siento tan distante? ¿Acaso dejaste de amarme? ¿Por qué no vienes a buscarme? Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Te perdono cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte en dónde estás Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más Y preguntarte en dónde estás Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Tú sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y no te veré nunca más Revilla Records, la marca de los éxitos Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo